¿Cuál de estas palabras es del género femenino? Bandera, gallina, asociación, matemática. Bandera no es femenina porque tiene palo. Gallina no es femenina porque tiene huevo. Asociación no es femenina porque tiene miembro. Matemática es la única que es femenina porque tiene reglas, ha demasiado problema, es complicada, muchas veces jodida y poco la entiendo. Tuve la desgracia de casarme con una viuda. Ella tenía una hija. De haberlo sabido nunca le hubiera hecho, nunca me hubiera casado. Mi padre para mayor desgracia era viudo. Se enamoró y se casó con la hija de mi mujer. De manera que mi mujer era suegra de su suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madre y mi padre al mismo tiempo era mi yerno. Al poco tiempo mi madrastra trajo al mundo un varón, que era mi hermano, pero era nieto de mi mujer. De manera que yo era abuelo de mi hermano. Con el color del tiempo mi mujer trajo al mundo un varón y como era hermano de mi madre, era cuñado de mi padre y tío de sus hijos. Mi mujer era suegra de su hija. Yo en cambio soy padre de mi madre y mi padre y su mujer son mis hijos. Además yo soy mi propio abuelo, señor juez. Me destruyo el mundo porque no sé...